... El municipio de Santa Úrsula se prepara para acoger el 20 aniversario de la Semana de la Salud. Esta nueva edición lleva por lema Salud y Emociones y se desarrollará desde el próximo día 6 hasta el 13 de abril... ...con un gran número de actividades relacionadas con un estilo de vida saludable. Este año el programa lleva por lema Salud y Emociones y queremos destacar la influencia de este aspecto... ...sobre nuestro bienestar físico y mental. Una buena gestión de las emociones nos permite afrontar mejor los cambios y adversidades... ...manteniendo los problemas en perspectiva. Esto evitará vernos desbordados por situaciones de estrés, de miedo, tristeza, desmedida o de ira... ...aspectos que afectan a la calidad de nuestro descanso, alimentación o actividad física... ...y en consecuencia a nuestra salud. Comprende un total de 80 actividades, de las que 54 están destinadas al alumnado... ...de los centros educativos de la localidad y el resto a la población en general. Como propuesta más destacada dentro de la agenda figura la celebración de nuestra ya emblemática... ...Feria de la Salud que cumple 20 años y que en el año 1977 fue una iniciativa pionera en Canarias. Con la Semana de la Salud perseguimos una mayor concienciación sobre la necesidad de prevenir... ...es decir, de cuidarse, de comer bien, de hacer deporte, de gestionar nuestras emociones... ...y de mantener el estrés a raya. Ya llevamos trabajando toda esta semana en los centros educativos del municipio... ...tanto en los cuatro colegios como en el instituto... ...realizando actividades a todos los niveles de todos los niños. Hemos querido diversificar lo que es la actividad deportiva para que la gente... ...no se quede siempre con los deportes habituales sino que vea que hay una amplia variedad de deportes... ...y que todo el mundo puede practicar alguno. No todos requieren esfuerzo físico, hay muchos que también, por ejemplo, el ajedrez... ...es un deporte que también nos viene bastante bien para trabajar a nivel de la mente... ...a nivel de concentración, a nivel de otra serie de cosas que también implica el deporte... ...y que muchas veces pasan desapercibidas. Para nosotros el deporte es importante y reconocer la actividad deportiva de nuestros deportistas... ...de nuestros clubes es bastante importante y por eso mañana celebramos lo que es la... ...la tercera gala del deporte ya del municipio. Hay más de 20 homenajeados de diferentes disciplinas. Tenemos campeones de Europa, campeones de España y campeones de Canarias... ...que yo creo que es bastante destacable que en un municipio mediano de 15.000 habitantes... ...pues que tengamos ese nivel de profesionalidad y en el deporte es bastante importante. La Semana de la Salud contará con un amplio abanico de actividades. Uno de los momentos más importantes de esta edición será la Feria de la Salud... ...que se realizará el próximo sábado 7 de abril en la Plaza de Santa Úrsula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!